El proyecto se inspira en el sistema Braille, precursor de la informática moderna. El nuevo proyecto de la ELETEXTIL nace con el objetivo de colaborar socialmente en el aprendizaje del lenguaje braille de personas con problemas de visión que vea, además de generalizar el ejercicio de productos estiles. La explicación comienza a buscar otros materiales para enseñar y aprender el sistema Braille de 6 puntos, no solo a través del papel y del metal, sino también mediante el uso y el estudio de productos de base de estiles. El producto de la ELETEXTIL nace con un productor para que las personas ingredientes puedan acceder al máximo tipo de información posible. Además del componente estético, cuenta con el factor funcional del producto industrial. El proyecto consta una creación de tejidos llagas a tapicería o decoración. Los diseños se inspiran en la tendencia de moda para el grano 2018 futuro causado, en la cual el sentido del tacto presenta una gran importancia. Las propuestas muestran superficies táctiles con formas esenciales de círculos o puntos, en relieve. Se han utilizado colores negros, reglas de personas ciegas, no perciben luz y por consiguiente no perciben el color. Realizados el tejido de tracate industrial para favorecer y desarrollar la habilidad de la persona por medio del tejido material con cualidades indiscutibles al estimular la perfección. Este es mi panel con los diseños. He tratado de hacer un tejido compuesto. Es una tela dos caras por programa en relación 1-1. El problema que tuve técnico a la hora de llevar a cabo los tejidos es que en la intención mismo disponíamos en una trama de relleno. Mi objetivo era buscar el máximo volumen posible en los círculos para que las personas ciegas puedan tocar mejor el tejido y poderlo leer mejor. He tratado de que mis diseños puedan llevar a todas las personas. Este es el diseño principal que presenta una frase que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Muchas veces nos fijamos en cosas materiales y evidentemente lo más importante es lo invisible a los ojos. El segundo diseño muestra sumación de estas a través del sistema Braille. Y aquí tenemos un coordinado con el escenario Braille. Aquí podéis ver la simulación del tejido. Un nórdico que queda muy moderno y las fotos que explican básicamente mi proyecto. Un poco me identifico como persona porque también intento pensar pensar en esas personas y en ese grupo de personas que lo tiene difícil para pedir. Aplausos 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 Aplausos